Durante la Guerra Fría en Rumanía, un grupo de saqueadores entra en un área prohibida, donde un día indica que deben escalar las montañas Cárpatos para alcanzar su destino. Después de mucho esfuerzo, encuentran una iglesia abandonada con un pasillo especial que los lleva a las criptas. Aquí, los hombres encuentran un bello arte grabado que muestra demonios alados extraños. Habían oído hablar de una cueva secreta llena de oro, pero no pueden encontrar una entrada, así que usan explosivos para abrir un agujero en el suelo. Desafortunadamente, la iglesia comienza a temblar y el suelo se derrumba, haciendo que los hombres caigan al subsuelo y un deslizamiento de tierra derribe el edificio, dejando al grupo enterrado debajo. Al menos todos sobreviven, por lo que deciden investigar el extraño sonido similar al de murciélagos que continúan escuchando. Treinta años después, un grupo de científicos inicia una excavación en el lugar donde solía estar la iglesia. Encuentran la cueva y se dan cuenta de que hay un río que se extiende profundamente dentro de ella, por lo que deciden contratar a un grupo de exploradores especializados para investigar. Mientras tanto, en México, Tyler y su equipo de buceadores están buscando una cueva submarina en Yucatán. No tienen mucha suerte y la mayoría del equipo se rinde después de un tiempo, pero Tyler continúa hasta encontrarla. Está bastante convencido cuando vuelve al barco, pero su hermano Jack lo reprende porque es importante para su seguridad detenerse cuando el grupo lo advierte. Más tarde, esa noche, reciben una llamada del Dr. Nicolai, que quiere contratarlos para explorar la cueva bajo las ruinas de la iglesia, afirmando que se extiende por más de 19 millas y él quiere registrar todo. El equipo, también formado por Charlie y Stroud, encuentra el trabajo diferente y arriesgado, pero aceptan el trabajo. Al día siguiente, el equipo llega al lugar de exploración, mientras preparan su equipo, Tyler nota a Katherine, una de las científicas. Inmediatamente se presenta con la intención de coquetear, pero pierde la oportunidad porque el camarógrafo Alex también está allí. Al menos Tyler puede mostrar su equipo de buceo, pero su conversación es interrumpida cuando Nicolai presenta a Jack a Katherine, y los dos inmediatamente se llevan bien debido a su interés compartido en los ecosistemas de las cavernas. Tyler, celoso, se queda atrás y nota a Alex tomando fotos de algo extraño, que resulta ser restos de vestimenta humana que encontraron en la cueva. Por la noche, los equipos de científicos y exploradores se reúnen para revisar la información que tienen hasta ahora. Hay una enorme cueva a unos 300 pies de profundidad, a la que han llamado, Sala Titán, con una laguna que lleva a un pasillo submarino. Necesitan encontrar una cueva seca en algún lugar del sistema donde puedan montar un campamento y los científicos puedan recoger muestras. Como es tan grande, permanecerán allí abajo durante 12 días. El especialista en supervivencia top les recuerda a todos que alguien ya murió allí, por lo que necesitan respetar la cueva y tener cuidado. Después de la reunión, Nicolai le cuenta a Tyler y a Katherine la historia detrás de la cueva. Les dice que la iglesia fue construida para sellar la cueva como una demostración del poder protector de Dios. Según lo que puede entender del arte roto, los caballeros entraron en esta cueva para luchar contra demonios. A la mañana siguiente, el equipo comienza a descender por el agujero. La Sala Titán es absolutamente hermosa, y el grupo inmediatamente comienza a preparar su equipo para la exploración. Deciden que Briggs será el primer explorador, y él salta al agua alegremente, encontrando una curva más adelante después de unos minutos de buceo. Usando su comunicador, avisa a los demás que puede perder la conexión pronto y que los llamará cuando pueda instalar las fibras ópticas del otro lado. Mientras el grupo espera, Tyler expresa lo infeliz que está por no haber sido elegido porque piensa que es el mejor explorador del equipo, pero Jack mantiene su decisión como una forma de castigar a Tyler por lo que hizo en México. Mientras Briggs continúa su exploración, Katherine se acerca a Tyler y le da una araña en un tubo como un, premio de consolación, y se acercan por el hecho de que ambos quieren ser los primeros en descubrir algo que nadie ha visto antes. El resto del equipo comienza a preguntarse si necesitan enviar a alguien detrás de Briggs porque está tardando demasiado, pero en ese momento Briggs llama e informa que encontró el lugar perfecto para montar un campamento a 2.4 millas de la cueva principal, por lo que envía el escaneo que hizo de la ruta con el sonar. De repente, Briggs se asusta cuando algo pasa corriendo por él, y lo atrapa para mostrar al equipo una especie de topo de aspecto extraño. El animal gruñe y huye, pero entonces Briggs se pone muy pálido y dice que hay algo más allí. La conexión comienza a fallar y después de unos segundos pierden contacto con Briggs. El equipo culpa los problemas de señal y decide enviar a Tyler y al especialista en sonar, Stroud, para arreglar los cables mientras los demás exploran el túnel. Quedan maravillados con todo lo que ven a su alrededor, incluido un esqueleto de algún animal desconocido y gigante. Mientras la mayoría del equipo se queda para estudiar, Jack y Top llegan a la base y encuentran el equipo de Briggs, pero no al hombre en sí. Lo llaman y Briggs responde desde una pequeña abertura en la pared de la cueva, donde encontró equipo antiguo que prueba que no son los primeros humanos en visitar este lugar. Mientras tanto, Tyler y Stroud están trabajando en los cables bajo el agua cuando escuchan un ruido extraño. Stroud cree que vio uno de los topos y va a investigar, encontrando una nueva cueva y el topo brutalmente muerto en el suelo. Al mismo tiempo que Tyler descubre que los cables parecen ruidos, Stroud es atacado repentinamente por una bestia demoníaca. Tyler logra escuchar sus gritos por el comunicador e intenta buscarlo mientras el resto de los equipos se une a Jack y Top. Stroud lucha contra el agarre de la criatura y su respirador flota hasta chocar contra las paredes de la cueva, explotando instantáneamente y causando un derrumbe que bloquea la entrada. La onda de choque de la explosión empuja a Tyler a la superficie, y rápidamente les cuenta a los demás lo que sucedió. Jack y Top van a investigar, solo para encontrar la entrada bloqueada y las piedras aún cayendo, por lo que necesitan nadar rápidamente de regreso. En la base, Jack informa al equipo que están atrapados y nadie los considerará desaparecidos hasta que pasen los 12 días planeados. Necesitan encontrar una salida, pero Briggs está nervioso con la idea porque obviamente algo atacó a Stroud. Sin embargo, Tyler dice que Stroud probablemente tuvo una alucinación, y Top está de acuerdo en que su prioridad debería ser sobrevivir. Nikolai cree que la cueva es demasiado grande para explorarla y se perderían, por lo tanto, lo más inteligente sería esperar esos 12 días, pero Jack no cree que cualquier rescatista en el mundo los encuentre porque los mejores están allí abajo. Después, Jack y Top van a buscar una salida mientras los demás descansan. Briggs está enojado con Tyler por cómo minimizó la muerte de Stroud e insinúa maliciosamente sobre su separación, entonces Tyler lo golpea. Se produce una pelea que Charlie necesita interrumpir mientras les recuerda que se comporten. Katherine usa su tiempo para analizar muestras que tomó del Topo muerto y de una salamandra, y cuando se las muestra a Nikolai, él confirma sus sospechas, hay un parásito extraño en la cueva. Momentos después, Jack y Top encuentran un área con agua burbujeante y señales de que más personas han estado allí antes. Entonces se arrastran por un túnel muy estrecho, solo para encontrar su camino bloqueado por un montón de escorpiones blancos. Jack enciende una antorcha para ver mejor y termina siendo atacado por una extraña bestia que intenta llevárselo, pero Jack logra cortar la garra de la bestia para liberarse. Al notar que la espalda de Jack está gravemente herida, Top inmediatamente lo lleva de regreso a la base para cuidar de sus heridas. Katherine echa un vistazo a la garra y teoriza que todos los animales en la cueva solían ser los mismos que en la superficie, pero después de mucho tiempo viviendo allí abajo, evolucionaron y perdieron la vista a cambio de un olfato y oído más agudos. Nikolai cree que encontraron un ecosistema completamente nuevo, y Alex señala que la garra se parece a los demonios en el arte de la iglesia. Los científicos también observan que la garra tiene el mismo parásito dentro. Incluso con una criatura peligrosa afuera, Nikolai cree que deberían esperar, pero el equipo está de acuerdo en que deben seguir adelante y encontrar una salida antes de ser comidos. Mientras exploran la cueva, encuentran un montón de huesos humanos con marcas de dientes, confirmando que la bestia es un depredador. Luego atraviesan el túnel estrecho y llegan a una bifurcación en el camino, entonces Jack avanza para explorar. Esto irrita a Briggs porque podrían simplemente usar un sonar, pero cuando revisa el camino que Jack no siguió, el sonar indica que algo se movió. Con miedo de lo que pueda estar adentro, Briggs traga su orgullo y acepta seguir a Jack con los demás. El grupo comienza a subir escalando algunas paredes, y Jack sorprende a Top al decir que puede oler el agua. Un momento después, Jack tenía razón y encuentra un río. Lanza una bengala para verificar si hay bestias, y Alex graba todo el proceso. Esto deja a Jack extrañamente irritado, así que empuja a Alex y deja que la cámara caiga al agua. Alex cuestiona la actitud de Jack, y las palabras hacen que Jack despierte de su rabia y se disculpe. Luego, Jack anuncia que descansarán durante 20 minutos y se va a sentar solo en una roca mientras su cuerpo tiembla de dolor. Top ve esto desde lejos y le dice a Tyler que el medicamento no está funcionando. Para el repentino shock de Jack, logra escuchar lo que todos están diciendo, incluso si no están cerca de él. En ese momento, Tyler viene a revisar a su hermano, pero Jack jura que está bien y le pide que confíe en él. Después de descansar, el grupo vuelve al agua mientras Jack continúa ocultando el dolor que sigue sintiendo. En cierto punto, hay una fuerte corriente que los empuja, y el equipo se preocupa de que eso pueda hacer que se pierdan. Jack, irritado, argumenta que esta es la única salida disponible, por lo que el equipo no tiene otra opción más que seguirlo, incluso cuando Alex señala que Jack tiene un deseo de muerte. Mientras las rápidas corrientes llevan al equipo, Katherine queda atrapada y Tyler no puede ayudarla porque la corriente está en el camino. El agua empuja a Tyler lejos del grupo mientras Nikolai se aferra a una roca porque se lastimó gravemente la pierna cuando la corriente lo empujó contra la pared de la cueva. Eventualmente, Tyler termina cayendo por una cascada, y Katherine pronto lo sigue, explicando a Tyler que algo la atrapó allá atrás. Entonces Charlie los alcanza y les informa que hay algo extraño en el agua. Cuando Tyler verifica, descubre algunas anguilas extrañas con dientes grandes. Usa una bengala para asustarlas, y en ese momento son contactados por los otros tres del equipo, que también encienden una antorcha para marcar su ubicación. Mientras Tyler y las chicas nadan hacia los demás, escuchan a Nikolai caer de la cascada también. Jack decide ir a buscarlo, pero en ese momento escuchan a Nikolai gritar porque algo lo está atacando. Katherine quiere ayudarlo, pero Top recuerda al grupo que se mantenga en círculo para protegerse y esperar pacientemente. Jack sigue el rastro de sangre y descubre a una criatura horrible enorme llevando a Nikolai, entonces la sigue. Cuando sale a la superficie, ve a la criatura llevando a Nikolai muerto por un pasaje muy estrecho y se da cuenta de que la criatura tiene letras tatuadas en la mano, lo que significa que esta bestia solía ser humana. De regreso con el grupo, Alex siente algo moviéndose en el agua y comienza a patear frenéticamente, lo cual parece ser suficiente para ahuyentar lo que sea que estuviera allí. Jack aparece y les cuenta lo que sucedió, haciendo que Katherine lo culpe por la muerte de Nikolai porque él nunca quiso salir del campamento. El grupo sigue avanzando y escucha sonidos extraños que identifican como ecolocalización, probando la teoría de que las criaturas son casi ciegas. Finalmente encuentran una corriente que parece ser el flujo principal de agua, que debería llevarlos afuera, pero no están seguros de si es seguro considerando las criaturas. Jack decide que deben comenzar a escalar las paredes y Charlie se ofrece para ser la primera, pero Jack la rechaza, diciendo que él y Tyler se encargarán de eso. Mientras preparan el equipo, Katherine le dice a Tyler que Jack está muy enfermo para liderar, lo que es escuchado por Jack. Charlie aprovecha que están distraídos para comenzar a subir primero, moviéndose rápidamente para alcanzar un borde en cuestión de minutos. En la cima, Charlie siente una corriente de aire, y los demás se preparan para seguirla. Sin embargo, cuando Charlie mira más profundamente, encuentra una criatura gigante similar a un murciélago que le gruñe. Charlie inmediatamente retrocede y resbala del borde, haciendo que caiga y quede inconsciente por unos segundos. Afortunadamente, la cuerda la sostiene y cuando se despierta, descubre que la bestia va tras ella. El equipo comienza a trabajar para bajarla, pero no serán lo suficientemente rápidos, por lo que Charlie comienza a balancear su cuerda mientras usa su lanzallamas para mantener a la bestia alejada. Cuando gana suficiente impulso, Charlie corta la cuerda y salta a la pared adyacente, pensando que finalmente está a salvo. Desafortunadamente, la criatura puede volar e inmediatamente salta sobre ella para comenzar a atacarla, así que Charlie intenta defenderse y usa su lanzallamas para incendiar a la bestia. La criatura cae muerta, pero lamentablemente Charlie también muere. Después de que el equipo recupera el cuerpo de Charlie, se dan cuenta de que Jack se ve muy diferente, sus pupilas están inclinadas y su piel está pálida. Katherine finalmente se da cuenta de que el parásito entró en el cuerpo de Jack a través de sus heridas y él está cambiando como los otros animales y personas que estuvieron aquí antes. Tyler intenta defender a su hermano y sus decisiones, pero Katherine, Alex y Briggs deciden no escucharlo más y toman el flujo principal de agua que vieron antes. Entonces Jack, Tyler y Top suben por la pared ya que el corredor está seguro ahora que Charlie mató a la criatura. Pronto llegan a un acantilado empinado congelado, y Jack decide que necesitan descender. Tyler resbala y apenas logra aterrizar en un borde, pero su respirador cae y golpea a Top, haciéndolo deslizarse y lastimarse la pierna. El respirador también resbala y hace un agujero en una pared de hielo, revelando otra cueva. El trío investiga el área y encuentra muchos esqueletos con armaduras medievales, confirmando la historia de Nicolai. Más adentro, Jack encuentra la luz del día bajo el agua burbujeante, lo que significa que es su camino para salir. De repente, Jack comienza a sentirse mal de nuevo, pero lo ignora y les dice a sus amigos que se vayan mientras él busca a los demás. Tyler se niega a aceptar este plan porque Jack está claramente enfermo, lo que irrita tanto a Jack que casi comienza una pelea. Top inmediatamente lo detiene y lo convence de que Tyler es quien debería buscar a los demás. Mientras tanto, Katherine y los demás se están preparando para nadar, pero Briggs escucha a una criatura acercándose. Les dice a sus amigos que huyan mientras enciende una antorcha, pero la bestia no se asusta y aún así lo ataca. Al mismo tiempo, Jack y Top son encontrados por una criatura también. Se apartan antes de lastimarse, pero cuando la bestia pasa volando, se lleva uno de sus respiradores. De vuelta con Tyler, nada rápidamente mientras ignora las anguilas. Cuando sale a la superficie, encuentra el equipo de su equipo cubierto de sangre. Luego escucha gritos y los sigue para encontrar a Briggs siendo llevado por la criatura. Tyler se arrastra por la grieta para intentar salvarlo, pero es demasiado tarde, el monstruo empaló a Briggs en las estalactitas. Antes de morir, Briggs le dice a Tyler que Katherine está más adentro en el túnel y le da su hacha. En ese momento, el monstruo aparece y Tyler comienza a correr por el túnel, solo para encontrar otra criatura del otro lado. Afortunadamente, también encuentra a Katherine, que usa el sonar para enviar ondas sonoras fuertes que asustan a la criatura porque el sonido es su debilidad. La pareja escapa junta hasta que encuentran un río, y saltan en el para nadar mientras comparten el respirador de Tyler. Tienen que pasar por un pasaje estrecho que los hace perder el respirador, y Katherine pierde el conocimiento, así que Tyler tiene que arrastrarla hasta la superficie. Tyler le da primeros auxilios, y Katherine rápidamente despierta. En ese momento, escuchan un sonido extraño, pero resulta ser Alex, quien les advierte que el monstruo lo está persiguiendo. Tyler encuentra un túnel de hielo y supone que se conecta a la cueva que Jack encontró antes, así que el trío comienza a escalar inmediatamente. Momentos después, encuentran la cueva con los esqueletos y se reencuentran con Jack y Top. Las criaturas están colgadas en el techo como si estuvieran esperando algo, lo que significa que necesitan darse prisa. No tienen suficientes respiradores incluso si comparten, así que Jack decide que recuperará el que el monstruo robó. El resto del grupo se mueve hacia el agua solo para resbalar y dejar caer un respirador, lo que hace suficiente ruido para llamar la atención de una criatura. Alex usa el sonar para mantener a la criatura alejada, pero comienza a romper estalactitas, y caen en su pierna, dejándolo herido. Tyler intenta regresar para ayudarlo, pero el monstruo llega primero y mata a Alex. Otra criatura se les acerca por el agua, así que Top y Katherine intentan esconderse para evitar su ecolocalización. La criatura los encuentra de todas formas y no se va incluso cuando Top la golpea con el respirador, pero Tyler salta y la mata con un hacha. Mientras tanto, Jack huye de una tercera criatura y escala una pared para recuperar el último respirador, al que llega después de golpear a la criatura para hacerla caer. Más criaturas están llegando, así que Jack lanza uno de los tanques a su hermano y coloca una bengala encendida en el otro para luego lanzarlo al agua. El tanque explota y toda la cueva comienza a temblar, distrayendo a todos los monstruos excepto a uno. Esta criatura vuela hacia Jack, quien salta sobre ella y la lleva al agua como un sacrificio para ayudar a sus amigos. Antes de que la cueva termine de derrumbarse, Tyler, Katherine y Top nadan hacia la luz y finalmente logran llegar al exterior a salvo. Unos días después, en la ciudad, Tyler se despide de Top antes de encontrarse con Katherine en una cafetería. Se pregunta si Jack podría haber sobrevivido allí afuera considerando su mutación, pero Katherine ya no está segura. Mientras ella besa a Tyler en la mejilla, le explica que cree que el parásito quería salir, y Tyler se da cuenta de que sus pupilas están cambiando como las de Jack. Entonces Katherine se va, y un Tyler aterrorizado intenta perseguirla para impedir que el parásito tome el control de la humanidad, pero la pierden la multitud. Gracias. 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 Gracias.